Había una vez un hombre que siendo niño soñó que volaba Había una vez un hombre que soñó que volaba y era niño Volaba sobre el agua Había una vez un hombre, un sueño Había una vez un pájaro en la infancia Había una vez alas Sobre el agua había un niño que ahora es un hombre que sueña que soñó pájaros volando sobre el agua Y entreabriendo los ojos dijo ¡Cuánto aire cabe en el vuelo! Y al volar así Soñando Agua en el aire Al borde agua en su alma El hombre se inhumaba en alada transustancia Nunca ¡Adiós al agua!